¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Vamos a dar la solución en este momento. Síganlo aquí. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? 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 ¿Cuál es la solución? La solución es esta. Si tú eres esta persona que está aquí y algo ocurre en tu entorno, ¿sabes quién lo generó? Yo. Yo lo generé. Yo genero lo que me pasa. Y tengo la vida que merezco. Porque la estoy generando en gran proporción. ¿Y la solución cuál es? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Yo. La solución está en cambiarnos de una visión lineal a algo que vamos a llamar hoy una visión sistémica. Y así como la tierra no es plana, la vida no es lineal. Es sistémica. Hay multifactores, pero en ese centro estoy yo. En ese sistema y en ese entorno. Y ser sistémico significa que tienes la pareja que te mereces, los hijos que te mereces, el ingreso que te mereces, la situación que te mereces, los vecinos que te mereces, la realidad que te mereces y el jefe que te mereces. Entonces ahorita lo oyes y dices, no me digas, ahora sí eso no me lo digas. Porque entonces ya me diste en la torre. No, no se trata de estar en la torre. Se trata de que seas corresponsable, no víctima. Un sistémico cada vez que le ocurre algo que se pregunta. Dice, ahora ¿cómo me gané esto? ¿En qué no me adelanté? ¿Qué no dije bien? ¿Qué no hice? ¿En qué no me metí? ¿Qué no generé? ¿Por qué me ocurre? Un lineal que dice, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Quién me está haciendo todo esto? Si yo soy tan positivo. El sistémico se mete a empezarse a observar y a ver cómo está influyendo para que las cosas le ocurran. Y va a ser fascinante transformarnos de lineales a sistémicos. En una mesa de lineales hay un problema y decimos, a ver, tenemos esta bronca aquí en producción. ¿Qué onda? Y luego empiezan los amparos. No, pues a mí no me han comunicado. A mí no me informaron. Yo no tengo memo, ¿no? Luego, pues yo te mandé un email. Ya con eso se ampara todo el mundo. En un grupo de sistémicos, ¿qué hacen? Tenemos esta bronca. Y el más sistémico dice, yo lo más preocupado es que ni siquiera estoy enterado. Es señal de que no me estoy informando de forma adecuada. De que no me estoy bajando a donde esté el plano de los problemas y a los retos. Otro dice, yo sí me enteré y no tuve la fuerza para avisarte y para influenciar en eso para que no ocurriera. Y empieza un mundo sistémico. Entonces aquí podemos entrar a descubrir lo que serían nuestras áreas ciegas. Ciegas con la metáfora de Valery Cox de ladrón de galletas. Y esta es la historia de una señora que está a punto de abordar un avión cuando de pronto escucha que su avión está demorado. Ella con la mejor intención de aprovechar el tiempo, pues va a una librería que está por ahí, compra una librería, compra un libro y una bolsa de galletas. Y con su libro y su bolsa de galletas, busca un lugar apartado en la sala de espera para, pues, ponerse a disfrutar. De repente está leyendo y ve un tipo que como que se va acercando a esos que dices, que no se me siente, que no se me siente, que no se me siente. Y se le sienta a un lado. Ella todavía se voltea tantito y continúa con su lectura. Y en eso, de repente, empieza a escuchar el ruido de la bolsa de galletas. Y en ese momento voltea y descubre al tipo metiendo la mano en la bolsa de galletas. Sonríe, la señora se queda sorprendida, toma la galleta y en frente de la cara de la señora, agarra y hace... Y se la come. La señora ve eso y dice, qué nervios de tipo, por no decir otra cosa, ¿verdad? Y en ese momento, ella agarra una y se la come también. Pues no se la va acabando de comer cuando el tipo agarra otra y se la lleva a la boca y se la come. Y dice, oye, qué tipo tan cínico, descarado, ladrón de galletas. Y así se van galleta tras galleta en una lucha de poder. Quedaba una galleta. Y decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pues vuelve a escuchar el ruido de la bolsa de galletas. Vuelve a ver a este tipo tomar la última galleta y cuando voltea, el tipo la parte en dos, le sonríe y le hace... En ese momento se vuelve a escuchar que su vuelo está siendo anunciado. Ella se pone de pie. Pasajeros de vuelo 504, favor de volar. Se va al avión, sube y ya por fin se abrocha su cinturón, despega. Ya va volando, ya va tranquila, ya está a gusto. Y ya de repente dice, qué barro, qué tipo, qué descaro, qué gente. Se dispone a seguir leyendo y entonces mete su mano en la baletín para sacar su libro. Y descubre que ahí estaba su bolsa de galletas. Y en ese momento hace consciente que no había sido ella, él, el cínico, descarado, ladrón de galletas, sino ella, la cínica, descarada y jetona, ladrona de galletas. ¿Y cuál es la moraleja de la historia? Que todos somos ladrones de galletas. ¿Tu señora está enojada contigo? Pues algunas galletas te estarás tragando, mi rey. ¿Tus hijos no obedecen? ¿Qué galletas me estaré tragando? ¿Problemas con mis colaboradores? ¿Qué galletas son las mías? Y ahorita la pasión que ojalá pueda despertarte es la pasión de buscar tus galletas. No de negar y decir, yo no tengo nada que ver, no. Sino decir, ¿dónde estará mi galleta? ¿Cuáles son? ¿Cuál es esa área de influencia que no estoy viendo en mí, que me está generando, que me ocurran estas cosas? ¿Y de qué forma puedo transformarme para encontrar esas cosas?